a divertirnos ya Hearthstone, Heroes of Warcraft Claro, te prohíben, te banean una carta y los maestros que dicen vamos a armar algo parecido y tal vez funcione mejor que antes no se puede creer ¿Qué le pusieron a esta lista? Jinete de guerra, muchachos porque claro descubren con esto a Tadius lo copian como antes o sea que la carta que hay que banear es esta y sacan al jinete si el jinete también a ver, contramasos que lo puedan matar en mesa lo matan ustedes con eclipse lunar muchachos esto y esto o dos de estos o también arañazos se lo pueden matar para que el rival no lo silencie para que el rival no le tire polimorfia para que el rival no le tire a Reno en un caso que lleve a Reno también es peligroso y después funciona más o menos como el de Fire claro, el de Fire metía hechizos random esto no es tan random también lleva la muerte el destructor ¿por qué? porque este mazo roba mucho la onda de este mazo ¿cuál es? rampiar robar hacer el combo meter jinete una vez que los jinetes están en el mazo seguimos robando los jinetes los van a tener en la mano y como lo descartan lo descartan los jinetes con esto muchachos destruyendo todo lo demás descarta una carta por cada esbirro destruido o sea tanto los esbirros del rival como los de ustedes lo va a destruir por cada esbirro descarta una carta y teniendo los jinetes pueden activar el OTK del oso hendido y si no como van a ver en las partidas tranquilamente van bajando los jinetes uno por uno hasta que se mueren los cuatro y terminan ganando van a ver partidas épicas Eonar es fundamental no duden en hacer este hechizo cuando están por morirse y tirar Eonar Eonar les sana la vida no duden en hacer este hechizo y tirar Eonar si les falta carta en la mano para robar muchas cartas del mazo y después si poder hacer el amiguito Tadius así que bueno Reno lo activan rápidamente ¿por qué? porque este mazo robó un montón fíjense lleva lleva las retoñas de loto para robar lleva que corra la voz cosa que la otra lista nos llevaba también para robar y lleva una vida de muerte que roba tres cartas no importa si está infundido como rampea mucho este mazo robamos tres cartas por seis de maná sale con frita lo único que cambiaría yo es ponerle a que tampoco hace falta por eso no está es el amigo Titán Yosh Yosh les permite limpiar mesa pero casi siempre tienen a Reno porque roban tanto y rampean tan fácilmente que activan a Reno siempre y limpian con eso o lo van a ver en las partidas así que Mooligan de esto siempre abrazo en la naturaleza contra agro déjense arañazo y eclipse lunar crecimiento salvaje siempre y hasta ahí llegó la fiesta porque el nutrir lo queremos sacar siempre de abrazo de la naturaleza así que bueno espero que les guste otro mazo OP otro mazo roto otro mazo que va a dar que hablar en el meta y vamos a ver las partidas bendiciones vamos a buscar rampeo fundamental ahí tenemos uno pero el de forjar sería mejor con esto vamos a buscar el de forjar aunque el de forjar les puede salir esta o esta al llevar dos puede salir cualquiera de las dos siempre queremos que salga esta pero bueno deja de ponerme decoraciones feliz festín feliz festín a ver si sale bien ahora hay que tener suerte con 50 y 50 que salga una una de las dos o sea queremos nutrir fundamental rampear y después empezar a robar como un campeón con todas las cartas que tenemos de acá pueden descubrir el titán para restablecer los cristales para restablecer su salud si están presionados con un mazo agro no jodas amigo no jodas que gana de joder ah bueno cuando salen las cosas mal muchacho cuando salen las cosas mal meter un deadwin no meter un deadwin 12-12 no menos contra mago que te lo copia ojo en turnos temprano meter un deadwin 12-12 contra un mazo que no te lo puede remover puede ser una variable pero el deadwin está más para cuando tenemos los jinetes en la mano descartarlos y bueno hacer el OTK con el jinete que horrible loco uy me perdí dos de maná no no sé por qué hizo eso y yo lo gasté los dos de mano uy eclipse solar robo como un campeón el otro turno puedo robar seis cartas yo me voy a 8 y acá que de velo ah me revero el titán y robo también si no está mal está bien eh de velamos el titán y nos llenamos la mano gente otra posibilidad hay que ir buscando variante cuando salen mal las cosas hay que ir lo importante que no no yo pensaba poner a yosh 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 yo lo usaba en el de fire en el de fuego porque lo descubren a yosh y si tienen un gigante en mesa se lo roban y si tienen una mesa ancha cosa que re no no lo pueden activar todavía les limpia la mesa así que yosh es una gran posibilidad yo creo que no sé por qué no la puso el maestro pero creo que es una gran posibilidad vamos a ver primero que sale de acá rampeo ya no necesito creo que me voy a sacar esta vamos a hacer esto ahí está en realidad su hendido ya no no acá la aposta es este para mí es este la aposta eso es imposible ah también me da esto ok vamos a poner esto ¿restablezco los cristales? creo que no roba carta ahí vino el amigo bueno me voy a quemar lamentablemente pero seguramente esté activo el amiguito ese a ver salud no le sirve restablecer maná tampoco hay que restablecer tanto a ver si logramos zafar de esta mala mano que vino bueno este mazo solo pierde cuando pasan estas cosas cuando salen mal las manos estará activo reno ojo nos vamos a 9 el tema si nos quemamos a Tadius si nos quedamos a Tadius en el horno ahora yo tengo que pensar yo rampié 4 rampié 4 maná 10 menos 4 estamos en par siempre o sea que el próximo turno el turno que empiezo ahora esto no serviría ¿no? si no me equivoco rampié ping si rampié si rampié 4 o sea no me sirve el próximo turno hacer esto Tadius que se queme una porquería mirá que tengo porquerías bien 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 y esto me devela un hechizo tengo 3 6 9 si develo un hechizo me voy a quemar algo así que vamos a hacer esto que no saldría nada 9 cartas muchachos ahora si si no me equivoco sale sale Tadius bien hacemos Tadius con esto como el de Fire metemos el amigo la onda es matarlo porque si tengan cuidado porque Jinete lo tengan y juegan contra un Mazorreno estando en mesa chao Jinete no ganan más contra un Mazorreno nunca lo tiren ahí a ver contra un Mago te puede meter una Polimorfia la Polimorfia que lo convierte en Coso así que hay que tener cuidado entonces lo pueden matar ven Eclipse Solar 6 de daño al Oso Hendido 9 cartas no contra hechizo no jodas amigo no jodas que tenés contra hechizo no no es contra hechizo bien me hizo gastar eso ok impa no está bien pero es par está bien no me quedó otra que hacer eso es un tributo 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 yo le ataquo Dale, amiguito, no podés tardar tanto. Ah, tarda un montón esta interacción. Y a Edwin no me quedó otra. Tuve que probar el contrahechizo. ¿Por qué? Porque el hechizo de ocho se tira solo. No descubren a Edwin. Edwin lo tienen en la mano cuando están los jinetes en la mano. Pero bueno, hay que hacer cosas. Hay que hacer malabares con estos mazos. Por eso no es fácil jugarlo. Tanto el Fire como este no es que ganaban. Como si nada. Se tiene que sacar dos gigantes de encima y ya usó. Creo que lleva una sola reverberación y lleva una sola a la lista. Cuatro. Igual está lleno de armadura este chavo. Está lleno de armadura. Cuatro cartas me quedan. Son los jinetes, ¿no? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ok. Este tiene roga vida. Y acá vamos a ir a la carita de ella, ¿no? Ok. Roba vida. Bueno, la idea es esa, muchachos. Robar todos los jinetes, tenerlos en la mano, tener a Edwin y descartarlos. Pero también se puede ganar así. Más lento, pero ganan. Cuando no sale el combito, tienen que rebuscársela a ver cómo pueden hacerlo. Dieciséis cartas, dos. Ah, tenía otra reverberación en la. Me falta de acometida, ¿no? Ah, me falta. No, reno ya lo jugué. Ojo, ¿no? Ah, eso es creada por pasaje vacío. Eso es... Uy, me des... No, me jodas. ¿Cómo le gano? Eso es un coso. Ese me cancela el esbirro, muchachos. Igual le ganamos, ¿no? Dale, campeón. Claro, no me dejaba bajar esbirro. Porque tiene el secreto. Uf, Zaffaroni. Y esto para robar es buenísimo este combo. Esto no está mal contra el picarón. Qué cositas. Nah, me la voy a sacar. Bueno, tengo un pícaro grabado. Que les va a interesar. A ver si es ese. No, no es ese. Es un mazo que saqué de Twitter. En Twitter se encuentran cosas tochas, irían los españoles. No, no es ese. No, no es ese. Me gustaría hacer esto, pero... A ver qué espera. ¡Papa! En tantos años nunca había... Dame el de rampeo, te lo pido. Por favor, rampeo, rampeo. Bien. Sí, se hace, amigo. Ah, sería encantador meter eclipse con esto. Claro que tienen que tener la mano casi vacía. Porque roban seis cartas. Ese dejemos lo que nos pegue. Con cinco, ¿qué puedo sacar de acá? Otro de estos. Otro rampeo. Ojo que me voy a ocho. Pará, 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 pará. Pará, dejame pensar. Me voy a siete. Otro próximo turno me voy a ocho. Me voy a ocho. En ocho le tengo que descontar dos, son seis. O sea que esto no lo podría hacer. Todo. Ok. Ok, tendría que esperar un turno más. Creo que esto es lo mejor. No, pero puedo sacar esto. Pero no calento. Creo que con esto va bien para robar después. Ahí vino Renito. Ah, ¿qué dije? ¿Me voy? No, claro. Está bien, está bien. Siete. Está bien. Turno ocho lo podría hacer. Impar, dijimos, ¿no? No, la cagué, me parece. Esperá, la cagué porque yo me fui a seis. Ahora turno siete. Rampeando dos. Claro, y con el estimular. No, era estimular, gente. Me confundí. Era estimular. Estimular turno siete nuestro. Con estimular nos vamos a ocho y sacamos al amigo. No, me confundí. No importa, vamos a ver qué pasa. Necesito armadura. Esto con esto. Oh, más rampeo. Ah, ah, puedo rampear y me voy a nueve. Ah, no. Me voy a nueve y después me voy a diez saco. No, estamos en la misma. Tengo que pegar más. Estoy cagado, chico. Me pregunto. Yo robo dos cartas. Tengo que poner armadura, por eso hago eso. Claramente me va a salir mal. Esto tengo uno de ocho. Tengo el otro de ocho, por más que lo haga. Quizá sea viejo, pero nunca lento. Golpea con certeza. Bueno. No sé si entendieron, muchachos. Turno siete impar quedaba con el estimular que sacaba del dragar. Es buenísimo. Porque en turno impar, con el estimular llegan a ocho. Ahora tengo que esperar un turno más. Porque estoy en ocho. Y es turno par. Me tengo que comer el daño de este turno y del próximo. Como seis. A ver si esto no está activado ni a palo, no olvidaste. Que no me llega a quemar al amigo porque me las corre. No, acá tenemos más armadura. Está lleno de cartas que con el no poner yo esbirro no puede jugar también. En tontos años nunca había. ¿Me puedo quemar el otro de ocho? Sería bueno quemarme el otro de ocho. No me sirve. Otra de estas. Bueno, eso también. Bien, bien, bien. Vamos bien. Esperá. Ojo con esto. Porque si yo rampeo, estamos en el mismo problema. Si yo rampeo, me voy a... No, no, no. No tengo que rampear porque si no, no voy a poder hacer esto. Esto no está mal. Él no tiene manera de... Esto no está mal. Pero podría ponerme armadura. Pero podría ponerme armadura. No, voy a hacer esto. No, voy a hacer esto. Me pregunto. Me pregunto. Y tu muerto sea con su mesa. No, voy a hacer esto. Contra masos que no son reno. O que no tienen polimorfia. Silencio. Sacerdote, ojo. La pueden tirar en mesa a tempo. En cambio, contra los otros masos, tienen que bajarla y matarla. ¿Cómo la matan? Tienen esto. Para hacerle con el hechizo que le pega dos veces. Se lo matan. Tienen el de tres danieles. Que le tienen que pegar también dos veces y se lo matan. Bueno, ahora sí. Próximos turnos. Se viene la fiesta. Activamos reno. Activamos el amigo. Con uno está bien. Porque fíjense que con uno de estos ya esto va a salir cero. Si tienen los dos mejor, pero con uno es suficiente. Ahí vamos. El lunes birro. A ver si se activa reno. Roba tres cartas. Vamos a poner otro de estos. Y a un reno no se activó. No se activó reno, muchachos. No se activó reno, gente. Ahí está reno. Bueno, no da el tiempo. Tiene que ser rápido. Acá que podemos descubrir el titán. El titán. La jugada era bueno con el tiempo, ¿no? Titán. Reestablecen el maná. Roban, 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 roban. Listo. Esto está bien en la mano. Porque si tienen más de estos en la mano y el rival tiene esbirros en la mesa, los descartan. Bueno, otro mazo roto para ustedes, taberneros. Dejen su like, su suscripción y todo lo roto voy a estar acá en el canal. Todo lo divertido, lo roto, mazo meta, meta. Tengo grabaditos ahí un guerrero encantador que juega con anomalías. Guerrero anomalías, muchachos encantador para divertirse. Guerreros provocar anomalías. Provoca anomalías el guerrero. Después tengo un pícaro también que no es ese que están viendo, sino uno mejor, más divertido. ¿Qué más tengo ahí? En comunidad, en miembros, ¿no? A los que son miembros del canal tienen el acceso anticipado a esos videos. Y no pagan nada, muchachos. 30 pesos argentinos, prácticamente gratis. Pero bueno. Y eso quieren hacer. Recuerden que todo lo recaudado en este canal es para ayudar al prójimo. Nada va para mí. Vamos a ver qué sale. No le ganamos con esa mesa, ¿no? Ahí está la amiguita. Que no nos sirve ahora. No nos sirve por el hecho de que no está activada. Ahí vino otro amigo. Tengo uno, tengo dos. Tres cartas robo. Robo a tres cartas. Atrás, cabeza de chorrito. Bueno, le ganamos con mesa en vez de con el pozo. Esto no da... No me alcanza el maná. Fíjense, me falta un maná para esto. Este lo podemos matar si queremos. A otra cosa. Bueno... Si no tienen que esperar a... La onda es hacerlo todo el mismo turno. Se va a sanar, no importa. Que se sane todo, supongamos que se sana. Tenemos este. Y lo matamos con este. No, en este caso no, porque no podemos poner... Bueno, sí, dos Danieles a esto. Eclipse solar. Y arañazo al jinete. Y se murió. Mirá. Se oye Daniel a toda la mesa. Está bien, eh. Ojalá que me lo mate. Así le gano con el jinete. Pero dos maná, cinco de daño. No creo que salga. Se acaba el tiempo. Uy. Ah, pensé que copiaba el... Esto. Podría haber copiado eso. No le daba el maná. Eso es todo por ahora. Uy, pala se complica. Si es el pala que todos conocemos. Ah, el rampeo va bien. Siempre vamos a buscar rampear. La que... Borja. Ahí está. Yo lo único que le pondría... Es a Iosh. Lo único que le pondría a este mazo. Creo que con este mazo no tenemos chance. Vale la pena hacer esto que después no me sale lo que quiero. Contra estos mazos es muy difícil ganar. El único mazo que pierden... Pero no se ve. La verdad es que se ve poco y nada. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Uy, vino el amigo encima. La semilla se cosecha. Estamos en el horno. Si sigue bufando esbirro, sonamos. Este hechizo nos jodió. Bueno, esto no está mal. Igual se lo da a este. Es una joda. Es un problema. ¿Ven, muchachos? Bueno, acá Iosh podría servir sacarlo de acá. Pero no. Vamos a sacar el titán que nos sana. Ok. Vamos a sacar titán que nos sana de acá. Bien, bien, bien. Capaz que zafamos, eh. Necesito un poco más de picante por aquí. Ahí se va el hechizo. Gracias. Capaz que zafamos, eh. Capaz que zafamos. ¿Y esto que me da carta? Rampeo. No sé, pero me sirve. Me rampió. Ok. Che, ¿me robo carta? No. Estoy en peligro de salud. Esto me hace dos de ataque y esto se va a dos. Creo que no me sirve. Bien, bien, zafaroni, muchachos. Vamos, vamos que se puede. Ahora tengo que encontrar robo. Acá tengo dos cartas de robo. Tenemos que encontrar robo para sacar cositas. Uy, como zafamos con el titán. Bueno, por eso le digo, Dios también puede ser útil. Para limpiar mesa en este mazo. Vamos que no la matas. Vamos papá, vamos que se lo ganamos. Vamos que se lo ganamos. Vamos, restablecemos el baná. Tengo una fiesta acá. Dos de ataque. Por aquí. Hacemos así para que nos salga menos. Robamos carta. Otro más de eso. Más robo, ok. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos que se puede. Me gustaría hacer esto con esto. Establecemos los cristales. Puedo robar seis cartas. Quizás sea viejo, pero no es caliente. Ajá, ya lo ganamos, muchacho. Terrible. Golpea, con certeza. Imparo, el próximo es coste par. Listo. Nah, tremendo, muchacho. Tremendo, gracias al titán. Vieron que lo más importante es rampear. Porque con mana hacen todo. Recuerden, rayo prismático no pega más a la cara, eh. O sea, no solo lo subieron un mana, sino que no pega más esos tres Danieli a la cara. Nah, con el 4-3 te conviene entrar a diario. Bueno. Como usted quiera. Ahora sigue, está el reno activadito, ok. Pero vamos a hacer esto. Coste par. Volvió la pesadilla al meta. Y te pongo el amigo si querés también. Vamos a ponerle a... A un 12-12, ¿no? Con tres tomasos lo pueden hacer. Tremendo, muchacho. Tremendo. Y acá qué hago? Me quedan cuatro cartas. Otro de estos. Bueno. No. Mazo roto. Sigue la pesadilla. Muchachos, van a tener que nerfear mañana. No sé, cuando se aviven. Artista imitadora. Ah, juega con esto el amigo, mirá. Artista imitadora. Vamos con esto. Vamos con esto. No tengo nada bueno, ché. Cartas empiezan a escasear. Eh... Y esto, pa' que la cura, ¿no? Dos dragoncitos, no está mal. Y tres, al menos el bienito del fiscal de su punto lineal. La baloma es un 3-3. Tremendo, tremendo, tremendo. Uh, va a limpiar la mesa. 8-8-16. Acometida. 2 Danieles. Atrás, cabeza de chorrito. Atrás, cabeza de chorrito. Cierra la boca. Cierra la mierda de mierda de tiempo. Bueno. Bajamos el jinete y ya estamos. ¡Hitri! Encantado. Otra limpieza más. 2 de eso. No. Ah, se tiene que morir este y ya estamos. Uy, no se mueve. Igual roba vida, así que no hay problema. Provocación Esther, Thor. Te doy la bienvenida, joven. Déjame presentarme. Te saco acá. Te doy la bienvenida, déjame presentarme. Me vamos a ganar con jinete. Uy, no jodas. Lo salvo en silencio. Un silencio lo salva. Falta este. La idea es hacerlo todos juntos, pero bueno. A veces no se puede. Huye mientras puedas. Ojo. Ponete armadura, sanate. Uy, no jodas. No me la contés. No me la contés. Dale campeón. Cantador. Cantador.